Hasta donde tengo entendido, el único que he llegado a Chile hasta el momento por la crisis venezolana he sido yo, en bicicleta. En una simple bicicleta desde Venezuela hasta Argentina, este es el medio de transporte y la ruta de Iverson, ciclista de 36 años que después de sentir los golpes de la crisis en su país, decidió echar un par de cosas en su bolso, armarse de valor y partir. El casco no se lo saca por nada, ni siquiera para contarnos que ha recorrido casi 6.000 kilómetros en 7 meses de viaje, soportando frío, calor, lluvia y malos conductores de todos los países. Me tocó pasar unos días muy fuertes, 5 días sin comida y sin agua, estuve sobreviviendo con 3 mangos en ese laxo de tiempo, rebajé 15 kilos en 5 días y eso fue lo que me motivó a salir desesperado prácticamente, a buscar un futuro mejor. Amante de la música nos relata que ha cruzado las fronteras de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Chile, teniendo a la suerte de su lado muchas veces gente que lo ayuda en el camino, aunque en otras ocasiones el hambre y el sueño son fieros acompañantes en su ruta. Y si he disfrutado a través de lo que he recorrido hasta ahorita, de muchos paisajes increíbles, de hecho yo le digo a mis seguidores que me gustaría que ellos pudieran ver a través de mis ojos todo lo que yo he visto en el viaje, porque hay paisajes espectaculares. Su meta es pasar a Argentina con su bicicleta por el Paso Los Libertadores y ahí trabajar en lo suyo, la música es en el país trasandino donde Iversons nos asegura, tendrá la vida que desea. Para muchos es increíble el hecho de que yo llegara a la frontera venezolana desde Valencia en bicicleta y resulta que bueno, llegué y la pasé, me puse como meta a Argentina cuando estaba saliendo y mucha gente veía eso como imposible o increíble. Nosotros no tenemos cultura de cicloviajeros, los venezolanos no somos cicloviajeros. Son más de 6.000 kilómetros en los que este hombre ha conocido de todo, buenos amigos en el camino, la hostilidad de los terrenos y hermosos paisajes, dando un mensaje de que todo es posible, incluso ser el primer venezolano en la historia que sale de su país en una bicicleta.